Yo te amo, te amo, te amo, para mí Yo te amo, te amo, te amo, te amo 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 Y al fin te encontré Y al fin te encontré Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo 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 Te amo